Yo quisiera ver con ojos de niño Yo quisiera ver con ojos de niño Para sentir amor, para dar cariño Madrid, la voz latina Yo quisiera ver con ojos de niño Para sentir amor, para dar cariño Yo quisiera ver con ojos de niño Para sentir amor, para dar cariño Volver a escuchar a mi madre gritar Que no llegue tarde a casa La dicha de cenar un pedazo de pan En esa pobreza feliz Yo quisiera ver con ojos de niño Que no llegue con ojos de niño Yo quisiera ver con ojos de niño Para sentir amor, para dar cariño Yo quisiera ver con ojos de niño Para sentir amor, para dar cariño Volver a escuchar a mi madre gritar Que no llegue tarde a casa La dicha de cenar un pedazo de pan En esa pobreza feliz Yo quisiera ver con ojos de niño Y me fui Y me fui Tenerla Tenerla Gracias por ver el video.